Hola a todos, soy Guillermo Friedman, make up artist oficial de Maybelline en Paraguay y nos encontramos en New York formando parte por primera vez en la historia del New York Fashion World. Yo llegué a Nueva York después de 20 años de trabajo, vine antes a trabajar como profesional como fotógrafo, maquillador, pero es la primera vez que estoy formando parte de New York Fashion Week y la verdad que es un sueño que quizás hasta el último momento pensé que ya no iba a darse. ¡Gracias!